...permanente, que no se puede defender, que hay que rescatarla de los proxenetas, que la pobre cuando tiene un marido en casa que le da dos hostias, ahora mismo le ponemos en la cárcel, cuando es al revés, no. Es decir, yo no necesito a ninguna administración que me ayude. Yo me siento fuerte y libre para poder decir, basta ya, porque nos están infantilizando, nos están respaldando, nos están dando lo mismo contra lo que tú estás luchando, el paternalismo de esta sociedad patriarca. Esto es todo, el generismo, y habrá dicho mil veces, de esta infantilización, que esto ya lo hemos incluso superado. Pero, ¿superado? Por eso estamos como estamos, fíjate tú. Superado no lo tenemos. No es verdad, cariño. Tú sabes que no es verdad. Yo no he inventado nada, pero tú sabes que este discurso no está asumido todavía. Bueno, hay muchos feminismos. Claro, pero en mayoría... No, como ahora que tenga este discurso, digo yo. Isabel, Isabel, mañana yo le amo. Digo, mi pareja me ha puesto la mano encima, lo meten inmediatamente a la cárcel. Bueno, te lo puedo decir, yo he trabajado en un juzgado de... Mira, pues mira, te puedo decir cómo funciona la cosa, pero no quiero, digamos, meterte en una anécdota, pero sí puedo decir que hay toda una política también de ocultación de denuncias falsas. Y yo eso lo he vivido cuando trabajaba en... Pero vamos a ver, yo trabajo con psiquiatras. No, o sea, no te estoy diciendo que haya más o menos, te estoy diciendo que hay... No, no entiendo lo que dices. Pues muy fácil, estás en un juzgado de guardia y alguien tiene un problema, alguien que es en este caso una pareja que se llevan mal y no, digamos, no llegan a un acuerdo entre los dos para el reparto de bienes y hemos tenido muchas veces, ya te lo digo, yo he trabajado muchos años y hemos tenido gente que viene, gente que son, en este caso, mujeres, que te ponen una denuncia por agresiones del fulanito. Y llamas al fulanito y no hay ni parte de lesiones y luego, claro, hay una cosa que se llama un principio de prueba, pero al fulanito ya lo han ido a buscar a su centro de trabajo, le han puesto los grilletes, las esposas, y lo han traído a la fuerza pública. Cuando luego se demuestra, no, porque te lo digo, o sea, tú me puedes hablar desde un punto de vista de fuera, pero yo he trabajado en un futuro de violencia. Y yo trabajo con psiquiatras, y yo trabajo con psiqui... No, hombre, hay cosas que... Lo que dice Marga es interesante porque... Lo que pasa, lo que pasa... No, 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 no podemos extendernos, no, él está. No, pero eso, no, no, no hagamos populismo, no hagamos populismo, no, eso es populismo, por favor. Que sí, hombre, ahí está. No, no, es que las mujeres que se mueren, no, evidentemente no. Por eso, no, es falta... No, si lo dices, no... No, no, a ver, Elsa, ¿hay mujeres maltratadas? Claro que sí. Por supuesto. ¿Hay violencia? Claro que sí. ¿Hay que eliminarla? Claro que sí. Pero, digamos, tengamos una mirada objetiva de los hechos. Eso es como lo de la trata. La trata de... Se dice, la trata de personas. Y se focaliza en la trata de la prostitución. En la prostitución. Cualquier, mira, cualquier... Pero, ¿por qué siempre se habla de prostitución? No, no, pero escúchate una cosa. Cualquier... Cualquier cosa que saque dinero, o sea, cualquier cosa que dé dinero es objeto de trata. Y si es una persona... Eso es un principio universal. Eso es un principio. Claro, los informes de Amnistía Internacional ahí los tienes. Y circulan por todos los... Sí, claro. Hay muchísima trata, pero trata de muchísimos sectores. Muchísimas, claro, por supuesto. Sí, sí. Claro, sí. Como la venta de armas. Desapariciones de niños en países del tercer mundo para someterlos a trata. Eso es hiriente. En Italia, en un sí, es italiano, desaparecido dos mil niños que vienen desde... Y en Suecia, y en Suecia, en Suecia hace dos años entraron unos mil niños de los que ya no sé, se les perdió el rastro. O sea, la trata es general y afecta a todos los sectores de la sociedad. Exacto. Entonces, entonces, a eso, perfecto, Marga. Lo que hacer es legalizar la droga y sacra la droga. ¿Cómo es legalizar la droga? La droga. No, yo solamente lo que... ¿Vamos a centrar en literatura? Sí, pero yo quería poner este... No, no, no. Ahora hablamos de literatura. Por eso yo quería poner el tema sobre la mesa, porque me parecía importante cuando... ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos de las feministas pro sex, y luego, bueno, hay de todo, como bien decías, hay muchos feminismos, pero esta sensación que tengo de que haya esta lucha de no incluir, por ejemplo, a las prostitutas, porque muchas veces se dicen, no, la pobre está atarratada, está traficada, o en el fondo está defendiendo un modelo patriarcal de toda la vida, etc., etc. Eso no es aquel tema de la prostitución. Y, obviamente, quienes eligen que publican, no las eligen. Te ponen trabas, o bien te usan también porque saben que es un atractivo comercial el publicar un libro tuyo. Vale, os dejo que hables. A ver, el sesgo de entrada viene ya por una cuestión histórica, que es que la mujer no ha existido, no ha existido para la cultura, no ha existido para la literatura, no ha existido para el sexo, por ejemplo, en el lesbianismo, desde Sapa hasta Martina Navratilova, prácticamente no encuentras ninguna lesbiana en la historia, que a mí si las buscas, hay, ¿no? De ahí viene una parte del sesgo. Luego, la otra sería la consideración del tipo de producción que hacen las mujeres, ¿no? Y ahí entraría un poco, por eso hacía la distinción entre humor y comicidad, que también encontramos muchas mujeres que hacen comicidad pura y dura, ¿no? Y luego viene la elección por parte, como dices, de las editoriales y el ejemplo de las antologías. Si ya, por ahí, alguien que es una editorial de una cierta categoría, como es Anagrama, se impone a hacer una antología sobre el mejor humor inglés y no pone algunas de las que he citado, pues a partir de ahí tienes muy poco margen, ¿no? Más o menos, no sé si he respondido. Por lo tanto, quiero decir que, del conocimiento que tenemos, o sea, el humor femenino es, el humor no es femenino, puntos suspensivos, porque hay muchos, digamos, factores que hacen que las mujeres que lo cultivan, o están apartadas. No, no, es que este es, por eso he dicho que cada vez que suelto esa frase, me cubro, porque la gente dice, tú que eres feminista, ¿cómo puedes decir eso? No, lo que yo digo es que el humor no es una característica de lo que se supone femenino, es decir, y ahí entrarían las teorías de género, ¿no? Vale, vale. Es decir, el género es una construcción social, quiere decir que cuando tú naces y naces con una configuración anatómica determinada, te van a encasillar hacia un comportamiento, una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de ser, un pensamiento, unos gustos, etcétera, 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 ¿no? Y si naces con otra configuración anatómica, te van a... Te dirigen hacia otra cosa. Entonces, ahí está el binarismo de géneros, lo masculino y lo femenino, como si no hubiera ninguna opción más, este es el problema, ¿no? Y dentro de lo que son características femeninas, el humor no entraría, porque el humor es algo abierto, y lo abierto es masculino, ya desde la gestualidad hasta todo lo que se le ha reprimido a la mujer. Por lo tanto, inmigración es una facultad que podía, pudiendo tenerla, lógicamente, la tiene. Que la tiene, efectivamente, sí. Vale, si ya has contestado muy bien, gracias, Isabel. No, pero además es muy interesante lo que dijo Isabel sobre que el humor es abierto y lo femenino es absolutamente cerrado. Pero no es que la mujer sea cerrada. No, no, ni mucho bien, no. Es que la característica femenina, infuesta, está el tápate la boca al reír, no hagas reír porque es de mala educación, no hagas chistes porque no es propio de una mujer, si haces chistes que sean determinados por... Cuando termines este blanco. Y luego hay una estética femenina que poco a poco nos estamos cargando, afortunadamente, que es lo que tú decías, pero que sigue siendo hegemónica, creo yo, todavía. Es decir, que tú ves a dos lesbianas, perdón, porque así lo dicen, que súper femeninas, dice, pero que... Porque se... Perdón, ¿qué coño quieres decir con perdón, no? ¿Qué significa? ¿Cómo que para ti una lesbiana no debería tenerlo? Claro, claro. Pero en principio lo que significa es que la sociedad las va a legitimar más. Exacto. Y si se casan, no tienen una niña china más todavía. Sí, sí. ¿Entiendes? En cambio, una lesbiana que no tiene pareja, que es un poco masculinizada o como le dé la gana a ser, tal, no va a estar tan legitimada. Pero a veces ponen en tela de juicio, te diría, su preferencia sexual, incluso por el simple hecho de entrar en este molde de feminidad que se ha creado. Y nos estamos cargando este molde, menos mal, pero yo creo que hay todavía mucho por hacer. Sí, sí, sí. No, hombre, tanto, claro. Bueno, porque esa taxonomía, esa clasificación que parece que el ser humano, el ser humano, el ser humano, deseamos que se nos clasifique, tener etiqueta, es ver a fulano y ya ubicarlo. Eso quizá, eso también es un elemento que deberíamos luchar contra esa manera que tenemos todos los seres humanos, intentar clasificar al otro por su manera, por su portada, por lo cual. Somos mucho más que eso. ¿Sabes, Marga? Yo hace poco escribí sobre las etiquetas, justamente, y bueno, me burlaba un poco de que, bueno... Me burlaba... Un poco, no, literalmente, es que queremos vivir en un mundo sin etiquetas, y decir, bueno, es que es absolutamente estúpido encasillar a la gente, sin embargo, ahora tenemos al LGBTI, etc. Es decir, que cada vez se etiqueta, pero muy precisamente. Entonces, ya digo, un momento, una se siente un poco, decir, bueno, yo creo que el ser humano necesita un punto de referencia siempre, de alguna forma, para no sentirse marginalizado. Y quizá eso explicaría el por qué estamos cada vez más, pues, metiendo, pues, abriendo cajones de una manera absolutamente quirúrgica para ver si, pues, esta trans, negra, lesbiana... Ya, tela, porque hay mucha gente que piensa que la transexual, ¿cómo va a ser lesbiana? Es decir, no lo entiende. Claro, claro, claro. Pues, eso, ¿eh? De cuyos padres eran esclavos, etc. Es que, digo, un momento que hasta se me hace muy ridículo, ¿no? Sí. Pero, pero yo entiendo también que, quizás, tenemos esta tendencia del ser humano a reconocernos a través de, pues, algo. Quizá hay algún punto de una cosa evolutiva para poder relacionarnos y con una cierta, no sé, pues, lo sabemos. Sí, lo que, lo que, además, lo que sí he notado en estas etiquetas, cada vez está utilizando la sexualidad de la persona. Y eso es un grave error, pero. Es decir, bueno, yo soy tal, no binario, etc. Y dice, bueno, déjate, déjate. En el fondo, eso son ataques a la libertad. ¿Perdón? Son ataques a la libertad. Claro. En el momento en que tú quieres ser etiquetado. O tú te defines con una etiqueta. Claro. No estás siendo libre. Pero, María, ¿estarás de acuerdo en qué? Yo coincido totalmente. Pero estamos en el siglo de las etiquetas. Había un psicólogo absolutamente insufrible, pero que hacía una broma sobre el tema. Que yo soy una mujer oprimida. Y, además, es que formo parte del LGBTI, como decía Isabel, y etc. ¿No? Dice, cada vez se va haciendo más grande, más grande. Es que me abruma, digamos, un momento, y decir, oye, otra cosa. Y sí cambio de opinión mañana. Pues te puse la definición. Y sí mañana digo, oye, Jorge, perdona, pero me siento... No es lo que la institución no la vida, y no. No. Es que estos temas conflictivos, por ejemplo, la prostitución y otros, claro, si no se puede tocar a través del humor, quizá no se puede. Es que esta es otra función... El humor es un bálsamo para poder tocar estos temas, creo yo, ¿no? Bueno, también lo hago a propósito. Ah, pero da igual. Cada uno es responsable de lo que dice, no de lo que entiendan la gente, como dice el refrán. Yo nunca he hecho apología de la prostitución. Yo solo he dicho que cada persona es libre de hacer lo que le da la gana. De la misma manera, Alberto... Está por lo que es la libertaria. Efectivamente. Por eso digo que soy una libertaria feminista, pero... Mira, además, eso es en serio. Y me da pena que se haya ido, no sé cómo se llaman. Sí, porque a mí me han contactado un montón de chicas, muchísimo, en 15 años, pidiéndome a ver cómo podían entrar en la prostitución. Y yo fui la primera en decir, ¿a dónde te vas a meter? Porque no es... Espérate, es como si me dices, bueno, Valeria, ¿cuál es el restaurante donde puedo ir a trabajar? Espérate, la hostelería es muy complicada. Bueno, pues, la prostitución es lo mismo. El trabajar para unos señores, o el tener que aguantar un jefe que te mete mano permanentemente, sabiendo que te va a meter mano toda la vida, es que también es muy complicado. Es decir, apología jamás. Hay trabajos muy peligrosos, unos más que otros. Hay muchos trabajos muy peligrosos, no solo el tema del... no solo la actividad de la prostitución. Lo que pasa es que parece que es el paradigma del... no, no. En fin, pero que cuando me pongo seria, no me pongo seria porque hago apología, me pongo seria porque creo que se repite una y otra vez lo que se ha escuchado en la calle y en los medios de comunicación, que está lejos de la realidad, nada más. Y luego hago bromo, pero apología jamás, porque lo que a mí me ha sucedido no puede ser ejemplo para nadie, porque yo soy absolutamente diferente. Es que además solamente leyendo tus libros y tu blog, es que ya jamás. Pero es que viene una chiquilla y me dice, Valeria, ¿qué puedo hacer para entrar en el mundo de la prostitución? Digo, va, tú y yo primero vamos a tomar un café, te voy a dar dos hostias y luego volveré. Quiero decir que apología jamás, porque cada experiencia es única. Y lo que yo haya podido reconvertir en algo positivo para mí, a lo mejor una persona no es capaz de hacerlo. Y luego poder caer en manos de traficantes, lo que tú a saber, es decir, que no... Pero, pero, sí, a veces me pongo seria porque se repite, porque en el fondo jamás se debate. ¿Sabes por qué me pongo seria? A ver, porque nunca se debate. Se dice una serie de lugares comunes sin ningún tipo de... Esta señora, ¿tú crees que ha entendido lo que he dicho sobre corrupción y política? ¿Sobre caza de personas y empresas textiles? Yo creo que no. O sea, hay dos... Con... Bueno, estas apologías... Con una serie de todas las víctimas. Sí, exacto. Yo he dicho, son dos más que es muy difíciles. Haber cenado con un estereotipo, nos cuesta mucho escuchar contra él. A todos, ¿eh? Bueno, si os parece, a las nueve tenemos que salir, pero... Oye, Valeria, ¿por qué no? Contéstame sobre... Sí, bueno, repíteme la... Sí, cuando tú presentas, por ejemplo, bueno... 6 o 4.0. Sí, pero el anterior, por ejemplo, el Diario de una Mujer Pública... Sí, sí, o Diario de una Infobana, la atracción o la capacidad que tiene un editor de reconocer en eso buena literatura o simplemente un producto que sabe que va a vender, ¿tú crees que ese segundo elemento pesa más que el primero? Yo te voy a ser muy sincera. Mi editor, que además no era cualquier editor porque era... Es el hijo de Eugenio Trías, un filósofo que en paz descanse, que además conocíamos muy bien Jorge y yo, y... En ningún momento me obligó, es más, muchas veces cuando el libro ya estaba a punto de entrar en galeradas, me dijo, ¿estás segura, Valeria? ¿Estás segura? Allí sentí algo absolutamente auténtico. Ahora, estoy convencida de que evidentemente que yo hable de sexo, que monte los follones, que monto, interesa. Es decir, que de alguna forma esta manera, y además estoy echando piedras en mi propio tejado, pero da igual porque soy consciente de ello, y yo creo que ya es un primer paso. El simple hecho de decir, yo soy una mujer libre y voy a decir lo que me da la gana, al sistema le molesta. Entonces me ha absorbido de alguna manera. Y ha dicho, vamos a exprimir de alguna manera a esta chica porque no se corta un pelo a la hora de escribir y de hablar. Y soy consciente también de ello. Es decir, pero el problema que ahora mismo veo es que no hay manera de salirme del sistema en el que estamos viviendo. No veo alternativa a nuestro modelo neoliberal. Con lo cual, de momento, si yo tuviera una alternativa, pero estoy convencida de que incluso con alguna alternativa que se saliera de este neocapitalismo, el propio neocapitalismo, a través de su contrapoder, vendría a cogerme y a estirarme de los brazos para volver a meter... Tiene suficientes recursos como para asimilar todo aquello que pueda ponerle en... o que le pueda desafiar. ¿Verdad? Sí. Y cuando... precisamente la reacción que se ha tenido cuando has hablado del sexo es que realmente el sexo, no sé tú, Isabel, si lo crees, sigue siendo un tabú. Hablar... no el exhibicionismo sexual, no, no. Hablar del sexo con total libertad, desde un punto de vista intelectual, aún no es un tabú. Porque estamos muy metidos en dogmas. Puedes exhibirte desnuda, puedes hablar de prostitución... O mirar los medios de comunicación. Mientras que el mercado lo que está haciendo es... Se aprovecha. Adobe. Ahí, claro, claro, claro. Ahora bien, yo, siendo consciente de que evidentemente el mercado y el mercado editorial, concretamente, que es absolutamente tiránico, porque lo es, pues puede en un momento dado aprovechar efectivamente lo que pueda escribir. Yo ya lo sé. Con lo cual, estamos aprovechándonos el uno del otro. No voy a ser hipócrita ni mucho menos. Es que, es decir, sí que es verdad que en un momento dado, cuando planteo hacer una novela, además a mí me encanta la novela negra, me cuesta la misma vida. ¿Por qué? Dice, bueno, ¿qué va a hacer de novela negra si esta habla de sexo? Claro, esta es ya clasificada. Etiqueta, la etiqueta, ¿no? Que esta va a participar y va a hablar de Bauman, pero hasta que se habla de sociología. Dices, ¿y por qué no? Claro. Entonces, pero lo sé, y sabiéndolo, pues lo que pasa es que desgraciadamente yo, y una vez a la salida de mi último libro, Sexo 4.0, Un nuevo desorden amoroso, cuando sale, me hacen una pregunta y la gente se espanta, porque me decía, bueno, Valerie, ¿qué alternativa ves? Digo, no, es que yo soy más capaz de imaginarme el fin del mundo que de imaginarme el fin de este sistema capitalista. Es que no veo otra alternativa y seguramente lo hay, pero incluso la gente que quiere apartarse completamente del sistema, tarde o temprano el propio sistema lo vuelve a absorber. ¿Ves a la gente que se va a vivir y se hace su pequeño vuelto y no sé qué? Bueno, el ecofeminismo, es decir, vuelve a absorber el sistema, es tan fuerte. Sí, tiene un poder de atracción de todo aquello que está en los márgenes, brutal. Es posiblemente el cataclismo del meteorito sea más probable. Es lo que decía yo, te voy a decir, ah, Valerie, pero te estás pasando. Yo no sé si me estoy pasando. Ojalá no. Hay una salida. ¿Hay una salida? Es muy poesía. Ah, sí. Bueno, ha sido una tarde demorable. Gracias, Isabel, un placer. Muchas gracias a todos por venir y por compartir ese momento amistoso, cultural, intelectual y emotivo. Mañana seguiremos. Es muy poesía. Sí, pero yo, pero entonces el sistema me escupe, porque no me da de comer. Nadie te quiere, nadie te quiere. Nadie me quiere. Bueno, es algo interesantísimo. Ya lo has dicho. ¿Qué otro sistema?